¿Qué es el primer honoris causa que recibo en mi propio país, que es en México? Y yo pienso que ha habido mucha atención a este inmigrante, especialmente al inmigrante que viene de raíces humildes, que el mundo y que Estados Unidos se dé cuenta que las contribuciones que tenemos nosotros como inmigrantes son muy importantes. Por el hecho de que tenemos la oportunidad de decirle al mundo que lo que estamos haciendo es importante, que lo estamos cambiando y que nos queda mucho por hacer todavía. Reconocer que los logros que hacemos no los hacemos solos, que nos rodeamos de gente mucho más capaz. Para mí lo más importante de ser mexicano son nuestras raíces. Este país ha contribuido al mundo de una forma increíble, tenemos gente muy buena, muy inteligente, muy trabajadora. Me hace sentir orgulloso saber que este país sigue produciendo una calidad de gente, una calidad de estudiantes, que es una calidad de líder, es muy pero muy importante. Para ser un buen doctor tienes que aprender cómo poner las necesidades del paciente como tu prioridad número uno. Y tenemos que empezar a formar programas en los cuales no nada más podamos hacer que la gente tenga prevención, educar a nuestra gente y empezar a innovar también a nuestras nuevas generaciones que encuentren nuevas curas en contra del cáncer. Yo no le cambio la vida a las personas, las personas me cambian la vida a mí. A veces pensamos que para cambiar el mundo tenemos que hacer cosas gigantescas y no te das cuenta que el mundo lo cambiamos a veces con cosas pequeñitas. Cambiaría simplemente el acceso, la falta de acceso que tenemos a tratamientos médicos, quirúrgicos. Los sueños, primero que nada tienes que formarlos, tienes que ejecutarlos para hacerlos realidad. Y no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el sueño, tienes que seguir soñando porque el sueño te da una imaginación increíble. Es una fuente de inspiración y espero que la juventud se inspire para ser doctores y médicos.